¿Se puede ver? Sí, señor Nerón. Ok, vamos a hablar de la estructura de los sistemas operativos. Es decir, de qué forma han sido diseñados, desarrollados para funcionar. Y cuál es su funcionalidad, cuál es su característica. La estructura más simple se llama monolítica, porque consta de un solo archivo que viene a ser el núcleo del sistema operativo. Y ahí viene lo de monolítico. Este es un esquema antiguo, pero a la vez reutilizable. Como mostramos aquí, toda esa serie de system calls que les he mostrado, de clase anterior, llamadas al sistema, tienen que estar embebidos, encontrados en un solo archivo, en este caso. En un solo archivo binario, que va a ser nuestro núcleo, el núcleo del sistema operativo. Y que cuando se enciende la computadora, este núcleo se carga en memoria RAM. De tal manera que va a brindar el servicio a través de la memoria RAM. Va a ocupar los primeros espacios de la memoria. ¿No está bien? Inicialmente, el DOS, bueno, el DOS siempre ha sido monolítico, y las primeras versiones de Unix. Sin embargo, también, las primeras versiones de Windows, las primeras versiones de macOS, y las primeras versiones, la primera versión, no, Linux no. Linux ha partido... Sí. Tienen que confundirlo. Entonces ha sido DOS, Windows, Unix, Linux, MacOS. Todas las primeras versiones han partido de un kernel monolítico. Hay ligeras versiones ahora, vamos a hablar. Ahora, aquí tenemos una estructura que nos muestra cómo funciona. En la parte superior tenemos un programa de usuario. Vamos a suponer que es uno solo. O sea, no necesariamente tiene que ser multitarea, porque aquí parece multitarea. Vamos a hablar de un monotarea. El programa de usuario va a ejecutar a través de una interfaz gráfica o de una interfaz de consola, no importa, un comando. Por ejemplo, el comando DIGITO, para ver los contenidos de algún director. Entonces, vamos a probar eso para saber lo que estamos haciendo. Tengo un línea de comandos. Ejecuto el comando DIGITO. Ya estoy mostrando los contenidos de mi director. Eso es DIGITO. Entonces, el comando lo que hace es ingresar a través de llamadas al sistema para saber qué llamadas al sistema se va a ejecutar, qué procedimiento. En este caso, haré un Open Directory, un RID Directo y un Close Directory. Entonces, una vez que se ejecuta, volvemos el control a la línea de comandos o a la interfaz de un usuario. Si ejecuto aquí, algún RID, mientras se está ejecutando, es cancelar un Open, un RID y al final un Close. Y vuelve el control. Esa es la idea. Entonces, trabaja de esa manera. Como tal. Veamos... No lo había considerado, pero revisando esto, me he dado cuenta que podemos revisar Windows XP. Por ejemplo, vamos a ver Windows XP. Y es la convocatoria... Y Windows XP les voy a mostrar los tres archivos que se utilizaban como kernel o modifico de DOS. ¿Se puede ver en pantalla? Sí, ingeniero. ¿Están viendo lo de Windows XP? Sí, ingeniero. Ok, parece que solo estaba presentando el texto y nadie diría nada. Damos un tiempo para que termine. Aunque tú te hayas conseguido un trabajo, no te garantiza que tú vas a ganar. Lo que puede acostumbrarse es para tus estudiantes. Ok. Ya tenemos un Windows XP. Y lo que vamos a hacer es ejecutar. Una línea de comandos. ¿Se dice en qué? Ok. Voy a colocar un comando propio de la época. Se lo han quitado en Windows XP el Windows. Pues de Windows XP. El sistema colectivo DOS consistía de tres archivos. Con un disque, uno fácilmente podía ejecutar un sistema operativo. Un disque de 360K. ¿Y por qué? Porque los primeros sistemas operativos DOS utilizaban máquinas de 640K. ¿Por qué? Entonces, no necesitamos más. ¿Dónde está la prueba? Fíjense lo que aparece aquí. 655.360 bytes disponibles para MS2. Y nos dice que MS2 está recibente en memoria alta. Esto es Windows XP. Sin embargo, nos está dando 640K para DOS. Memoria convencional. Esta máquina tiene, no sé, no me acuerdo cuánto repuesto a ver, un giga. ¿Sí? Esta máquina virtual tiene un giga. De los cuales 640K, ¿no? Sí. De los cuales 640K está ocupándolo para DOS. Pero si esto es Windows, no es de OS. Luego se llama memoria extendida, lo demás, para utilizarlo a través de XMS para Windows. Pero no nos vamos a entrar en ese detalle en este momento. ¿Qué archivos necesitamos como kernel del sistema operativo? Si bien la teoría nos dice que puede ser un solo archivo, puede ser un pequeño grupo de archivos. Uno se llamaba MS2.sis. Este se encargaba de administrar los recursos. Entonces, tenemos dos archivos, el IO.sis y el MS2.sis, que se encargan de la función de administrar recursos. Busquemos estos dos archivos. IO viene de input-output, entrada-salida. ¿Está bien? Y este viene en MS2, su marca. Aquí tenemos el MS2, otra instancia del MS2. Y vamos a encontrar el IO como es, entrada-salida. Entonces, fíjense cómo dentro de Windows XP tenemos los archivos que sabíamos que eran el kernel de DOS. Y el tercer archivo, estos dos eran administradores recursos. El tercer archivo es el command.com. ¿Qué hacía este archivo? Era la segunda función del sistema operativo, la interfaz. Esta se cargaba memoria y nos permitía, a través del prompt, poder ejecutar comandos. Veamos si el command está presente también en Windows XP. ¿Qué aparece? Entonces, fíjense que en Windows XP estamos viendo archivos que son propios de kernels del DOS. Cuando el command se ejecuta, puedo escribirle, por ejemplo, help. Y me va a dar todos los comandos que yo puedo utilizar. Y estos son comandos DOS. DOS, se ha creado de esa manera. No sé si porque Windows se ha creado sobre DOS, ha heredado todo esto, o es nostalgia, no importa. Todo esto es DOS. Ha sido creado de esa forma. ¿Está bien? Entonces, tres archivos, un kernel. Monolítico. Vamos a dejarlo también en eso. La esencia más pequeña. Con lo que empezaron los sistemas operativos. Luego, trabajamos con sistemas estructurados. El primer sistema estructurado que se puede manejar es el que se maneja por capas. Este esquema es muy, muy interesante. El más representativo es este sistema operativo. Se había mostrado cuando veíamos el tiempo de los sistemas operativos. ¿Por qué es interesante esta estructura? Porque se asigna una capa por cada funcionalidad del sistema operativo. Esta es la forma en la que las redes se manejan actualmente en una estructura de capas. Porque modularmente es lo mejor como diseño. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, se puede mejorar algún tipo de control de entrada y salida. Si se puede añadir dispositivos, entonces se va a afectar solo la capa 3. Sin afectar las demás capas. No tenemos que recompilar el kernel. Lo que ocurre ahora con el Linux, si queremos que algo funcione adecuadamente, hasta hay que llegar a recompilar el kernel. Si tenemos algo de administración de memoria y hemos mejorado la administración de memoria, simplemente cambiamos esa parte. Entonces, esta estructura de capas es una buena forma de manejar un esquema modular, flexible, robusto de un diseño de sistema operativo. Sin embargo, no es la forma que se utiliza actualmente. Multics ha nacido con esto. Les había explicado que era Multics. Y también OS2. Un sistema operativo gráfico diseñado para PS por Microsoft e IBM. Y que ha sido un elemento de ejemplo, si quieren, para organizar Windows. No funciona actualmente. Máquinas virtuales. Una máquina virtual. Yo estoy trazando máquinas virtuales. Ustedes pueden ver. Esta es una máquina virtual. Esta es otra máquina virtual. Este tiene otra máquina virtual. Un Linux, un Windows XP y un Windows 8. Eso significa máquina virtual a nivel de software. Pero estamos hablando de una virtualización a nivel de hardware. Cuando se compra un server, por ejemplo. Un equipo que cuesta mucho más caro que una PC. Este server tiene la posibilidad de ser virtualizable a nivel de hardware. Es decir, puede dividir el procesador, el disco, la memoria. Para que funcione con un sistema operativo software por encima. Con otro y con otro y con otro. Entonces, estamos hablando de ese esquema. En este sentido. Es más o menos como esto. Tenemos el hardware por la parte de abajo. La máquina virtual que está virtualizando todo lo que es el hardware. Y diferentes kernels con diferentes sistemas operativos. Actualmente se puede nombrar esto en las PCs. Como en mi máquina, por ejemplo. No es una PC propiamente dicha. Pero bueno, es una máquina pequeña. De uso personal. En la cual puedo colocar virtualizadores a nivel de software. Como VMware, VirtualBox, etc. Y esto nos va a permitir instalar diferentes sistemas operativos. ¿No? Tenemos otro esquema llamado exo-kernel. El exo-kernel es otra forma de ver una virtualización. Pero es bastante interesante. En la máquina virtual, por ejemplo. La virtualización podría manejar que el disco lo divido en unos cilindros o bloques. Tengo una cantidad de espacios para guardar mi disco duro. Del 0 al 1023, por ejemplo. Podría manejar una máquina virtual. Y la otra máquina virtual podría manejar del 1024 al 2047. Entonces, se puede dividir a nivel de hardware la estructura de mi hardware. Para que sea útil en una u otro sistema operativo. Virtualizándolo. O podría manejar toda mi estructura del 0 al 2047. Y que no importa que ese sistema operativo lo esté utilizando. Esté manejando distintos bloques. Por ejemplo, la virtualización que tengo de software. Eso es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que yo utilizo toda mi máquina. No estoy reservando un espacio de memoria para Linux. Un espacio de memoria para Linux. Un espacio de memoria para cualquier otra cosa. Y la macOS está funcionando sobre otro espacio de memoria. Sino que toda la memoria, todo el disco y todo el procesador se está dividiendo a los diferentes sistemas operativos. Y los está utilizando como si fuese otra tarea más. Otra tarea que el macOS. Porque el macOS no tiene que ser un sistema operativo anfitrión. Y los otros vienen a ser los invitados. ¿Está bien? Entonces, podría utilizar en esa idea. O divido hardware. O utilizo todo el hardware de manera indistinta. Aparte de hablar del exocarnel, un elemento importante de tratar se llama microcarnel. También en alguna bibliografía se le llama navelo cliente-servidor. Y es muy importante porque el microcarnel funciona como un programa muy pequeñito que se carga en memoria. Y este programa pequeñito va lanzando procesos que pueden ser otros programas, clientes o servidores. Por ejemplo, un servidor de archivos. Entonces, va a haber algún cliente de archivos. Un servidor de memoria. Va a haber algún cliente, varios clientes que usen memoria. Este esquema, bastante interesante, ha sido utilizado por Minix, de Talenbaum, Mac, Match, que junto con BCD y no me acuerdo lo que es el tercero, han originado lo que es Next Step y luego macOS, actualmente. Windows NT ha tratado de seguir esta filosofía de diseño. Aunque, se ha manejado por las dos de eficiencia, un carnel mucho más grande que un microcarnel. ¿Está bien? Hay que recordar esto. Minix de Talenbaum. Les había mostrado, bueno, primero. Hemos visto distintos esquemas. ¿Qué esquema de estos manejará Windows? ¿Qué esquema de estos manejará Windows o MacOS? ¿Cuál piensan ustedes que manejará? ¿Alguna idea? ¿Algunos se llaman un sistema híbrido? O algunos directamente requieren darle el nombre del cual se utiliza. Aquí vemos un poco de la historia de Ionix. Ya hemos hablado sobre esto. Podemos ver la historia de Linux. Y podemos ver la historia de Windows. Este documento lo tienen publicado ustedes. Vamos a hacer esta parte en este momento. Ok. Los diseños. Primero, Ionix ha sido diseñado con un sistema de tiempo compartido. Time sharing. No es tu programación lo que hemos hecho. La interfaz de usuario era de consola. No era gráfica inicialmente. Y el sistema de archivos y directorios es peráctico. Vamos a ver en el tema respectivo. Los archivos se utilizan como secuencia de bytes. Vamos a ver en el tema respectivo. Linux comparte todos los principios de Ionix. Y principalmente porque ahora utiliza la PIPOSIX. Eso significa que todo lo que tenga que ver con Ionix por debajo, básicamente es lo mismo. Esto es lo que hay que concentrarse. ¿De qué forma es el kernel? Modular. Pero no hemos visto algo que diga modular en las estructuras. Primero, entonces, distingamos. ¿Qué son los módulos? El kernel tendría que ser un archivo, un archivo o pocos archivos, que de alguna manera están concentrando la medida que están llamadas al sistema. Pero también los sistemas operativos actuales utilizan algo que se llaman módulos. Que se pueden ir cargando o descargando dinámicamente de la memoria. Entonces, estos módulos nos van a permitir hacer un trabajo más fuerte adicional que lo que se podría hacer con un solo archivo. Todo mi sistema operativo puede pesar un día. Pero no tengo esa cantidad de memoria RAM para utilizar en mi sistema operativo. Voy a suponer que mi memoria RAM para mi sistema operativo, no sé, tengo 2, 3, 4, 5 megas. Entonces, en esos 5 megas tiene que entrar mi sistema operativo funcional. ¿Qué pasa? Se carga el kernel básico y lo que va a hacer es descargar y descargar módulos en función de la utilización que yo haga. Entonces, mis módulos van a ir cargándose o descargándose dinámicamente. Para entender esto, cuando están ustedes utilizando, por ejemplo, Word, ustedes escriben el texto y luego quieren revisar la ortografía. La ortografía no está presente todo el tiempo en la memoria. Entonces, ustedes escogen ortografía y la ortografía va a empezar a revisar su documento. Y una vez que terminan de revisar la ortografía, ese módulo de ortografía se va a descargar de memoria y ustedes van a seguir escribiendo. Es algo parecido a eso. Entonces, en función de la necesidad, se van cargando o descargando cosas. En el caso del Linux, estos módulos se llaman DLKM. ¿Cómo se llamarán estos módulos en el caso de Windows? ¿Alguna idea? ¿Cómo se llaman? Aquí tenemos Windows. ¿Cómo se llaman los módulos dinámicos? DLL. DLL, exactamente. Estos son nuestros módulos dinámicos en el caso de Linux. DLKM es en el caso de Linux. ¿Está bien? Aquí tenemos la estructura de los Unix. Fíjense, la parte de abajo es los controladores hardware de lo que son nuestros dispositivos. Aquí tenemos la interfase del kernel al hardware. Aquí tenemos todo lo que está dentro del kernel, que maneja todo lo que tiene que ver con el hardware. Y aquí tenemos los system call. Es decir, las llamadas al sistema. Esto nos va a permitir hacer una interfase entre el kernel y el shell. Tanto como el usuario. El usuario ejecuta un comando en el shell, que es el shell, la línea de comandos, o la parte gráfica. Y a través de esa, hacemos unas llamadas al sistema, utilizamos los programas que están dentro del kernel, y estos van a referenciarse con el hardware. Manejo de memoria, manejo de dispositivos, manejo de discos, manejo de terminales, manejo de archivos, todo lo que sea lo que sea en el sistema. Esto es Linux. Se parece mucho a lo que es Unix, obviamente. Tenemos en la parte inferior lo que es el hardware. Aquí tenemos los drivers, software, los controladores, y aquí tenemos las llamadas al sistema. Fíjense que el sistema operativo del kernel está entre las líneas punteadas, tal como lo veíamos en el de Unix. Entre este y este es el kernel. ¿Está bien? Y aquí tenemos los programas de usuario. Los programas de usuario, a través de las llamadas al sistema, no utilizan el kernel, y el kernel hace uso del hardware. ¿Cómo funciona Windows? Aquí abajo tenemos el hardware. Windows separa, tiene dos archivos específicos para manejar el hardware, todos sus drivers, y el sistema operativo que no maneja el hardware como tal. Por ejemplo, el programa que maneja el hardware se llama HAL, H-A-L, hardware of action layer. Aquí está el kernel, y aquí tenemos algo que Windows le ha llamado ejecutivo, porque inicialmente quería manejarse con microkernel, pero no ha podido manejarlo de esa forma por el tamaño de los dispositivos y los archivos. Entonces, le llama ejecutivo como una forma de guardar el kernel en diferentes elementos, de sistemas de archivos, administración de dispositivos, redes, etc. Fíjense que esta línea pulpeada nos está marcando el kernel del sistema operativo Windows. Lo interesante es que, a diferencia de esos otros sistemas operativos como Linux y Unix, Windows maneja en formato gráfico todo. Así que tiene un administrador de ventanas gráfico, directamente conectado con el hardware, y que es parte del kernel. Así que, Windows es gráfico, no es consola. No podemos utilizar el sistema operativo Windows en modo consola, a menos que entremos con la tecla C de hecho a tu principio, entremos en modo de administración de fallos, y podemos ejecutar unos cuantos comandos de OS, como les he mostrado. Pero eso no significa que podemos utilizar todo el sistema operativo de manera general en consola. Solo es gráfico. Entonces, aquí tenemos un sistema Win32. Si ustedes recuerdan, estas son las APIs de la llamada al sistema para poder trabajar. Entonces, aquí se ejecutan las llamadas al sistema. Aquí tenemos un montón de otros elementos. Que, originalmente, el diseño de Windows era pretencioso. Quería comunicarse con aplicaciones OS2, con aplicaciones 106, 1032, aplicaciones de OS, aplicaciones OSIX. Muy pretencioso. Este es el diseño original, que no ha funcionado de esa manera. Y lo máximo que hace es utilizar aplicaciones 1032 y de OS. Que en la práctica son lo mismo. Porque Windows ha nacido de de OS. ¿Está bien? Bien, hablemos del kernel. ¿Cómo es el kernel de Windows y de Windows? Entonces, muchos lo llaman híbrido. Porque están considerando que es parte monolítico y ahí le ha aumentado la parte modular. Modulos. Pero en la práctica es monolítico modular. Tiene un archivo básico, que es el kernel, y de ahí va cargando módulos. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ok. Entonces, si hablamos de que es monolítico, un solo archivo, identifiquemos qué archivo es. En el caso de Linux, el archivo se llama VMLinux, con Z. Pero la Z es solo porque está comprimido con Zip. El kernel como tal, cuando se descomprime en memoria, se llama VMLinux. VMLinux. Ese es el nombre del kernel. Voy a mostrarles, pero va a ser muy rápido. Cuando ustedes hagan sus pruebas ya van a poder entender esto. Cuando arranca Linux, este archivo VMLinux se carga en RAM y se descomprime. ¿Cómo podemos ver que se está descomprimiendo? Aparecen unos puntitos, una serie de puntos que van creciendo. Y ahí se está descomprimiendo en memoria el archivo y se está creando el kernel monolítico VMLinux. ¿Cómo tal? Vamos a verlo, vamos a tratar de ver eso. En Windows se llama ntoskernet.exe. Este es el archivo kernel. ¿Cómo tal? ¿Ok? Como les había dicho, Windows tiene un sistema de ventanas en monolítico kernel y es gráfico. Sin embargo, Linux no lo es. Unix no lo es. Unix no, mi Linux no parte en el modo gráfico, si uno quiere hacerlo. Pero tiene un sistema llamado xwindow que corre en el modo usuario y que permite manejar la interfaz gráfica. Si comparamos las arquitecturas, tanto de Linux como de Windows, pues vamos a fijar que en el modo kernel, en el caso de Linux, está todo lo que son las llamadas al sistema, el hardware y todos los elementos que tiene aquí como kernel. y xwindow, la parte gráfica, está como si fuese parte de un usuario. Es una aplicación, de esa forma maneja Unix y Linux su arquitectura. Sin embargo, Windows, aquí tenemos el hardware, todos los elementos, los llamadas al sistema, etc. en monolítico kernel, pero el sistema de ventanas gráfico es parte del kernel. Es parte del kernel. Entonces, las aplicaciones ya son gráficas y ejecutan un sistema operativo gráfico. Aquí las aplicaciones pueden ser gráficas, pueden ser de consola. Si son gráficas, se ejecutan sobre una aplicación gráfica. Si son de consola, se ejecutan directamente sobre su sistema operativo. La gran diferencia de Unix-Window. ¿Eso está claro? Sí. Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, Linux es monolítico, pero con diseño modular. Todos los subsistemas del kernel forman una sola pieza de código, llamado DMLinus. La modularidad se maneja a través de los DLKNs, que se van cargando y descargando en memoria. Linux, estos son los DLKNs, viene de módulos de kernel cargados dinámicamente. Los DLKNs son Dynamic, Library y Word. Se cargan dinámicamente las librerías. O sea, librerías cargadas dinámicamente. Esa sería la traducción de los DLKNs. Se compilan separados del kernel. Es decir, se pueden crear librerías o se pueden crear DLKNs. Todos los números de programación que compilan, como el lenguaje C, no Javad, el lenguaje C, por ejemplo, nos permite crear DLNs. Podemos crear nuestros propios DLNs, como librerías, que pueden ser utilizados por nuestros programas. Entonces, cuando compilamos nuestro programa, nuestro programa puede ser pequeñito, el Excel, y puede tener un montón de DLNs que van a ir llamándose en función de lo que utilicemos como librerías. Entonces, lo que estamos haciendo es ocupar menos RAM, estamos optimizando el uso de la memoria. Y nuestro programa no va a ser pesado, va a ser liviano. ¿Está bien? Entonces, los módulos del kernel se pueden actualizar, sin problema, y no perjudicamos. No tenemos que reinicializar ni siquiera la máquina. Simplemente actualizamos el DL, y cuando se lo utilice ya tenemos un soporte del DLs. Entonces, el caso de Windows es lo mismo, monolítico, modular. Mac OS se considera también monolítico, modular. Entonces, en todas las versiones actuales de los transparativos, este es el esquema de manejo. Un archivo pequeño que es el kernel, que podría considerarse microcárnel, pero que no lo es, porque es más grande que el microcárnel, por eso se considera monolítico. Y una serie de módulos que se van cargando y descargando. ¿Está bien? Entonces, los módulos de Windows se llaman DLs. Windows tiene 250 system calls. Estamos hablando de una versión Windows MT2000. O sea, no se diga que Windows no haya cambiado. Va a depender de la versión que estemos manejando. Pero estamos hablando de una versión de Windows que tiene 250 system calls. ¿Cómo se llaman los llamados al sistema de los módulos? A través del archivo MTDLN. Este archivo, entonces, va a estar presente en cada aplicación que ejecutemos. Porque este archivo nos permite cargar los system calls con la aplicación específica. Los subsistemas se manejan WIT32 POSIX, WIT32 en la práctica, y tiene una API de funciones gráficas. Estas son las básicas, y aquí tenemos las gráficas. Como 17.500 funciones gráficas, ya que sabemos que el Windows maneja un kernel directamente gráfico. En el caso de Linux, el kernel tiene aproximadamente 200 system calls. Obviamente va a depender de la versión, la distribución, etcétera, etcétera. El promedio tiene como 200 system calls. Tiene librerías de sistema por capas. Para la Berkeley, para Unix System 5 y para POSIX. Obviamente todos los Unix manejan POSIX. Entonces, es una forma de intercambiar información. Ahora bien, también tiene APIs que tienen que ver con, de alguna manera, especificaciones Unix simples. Para poder ser compatible con los demás Unix. Tiene 1742 funciones en ese sentido. Aquí no se están incluyendo las APIs que tienen que ver con la parte gráfica. X1. No se está incluyendo. Entonces, ahí también tiene una cantidad de funciones que, si utilizamos la parte gráfica, como estamos acostumbrados a hacerlos, va a incorporarse. Pero si podemos comparar, 250 a 200. Estamos hablando de la misma cantidad, más o menos, de llamadas al sistema que están ubicados. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, ese es un buen resumen para entender lo que se maneja a nivel de esos dos sistemas operativos. Les había hablado de Minix y lo hemos remarcado aquí en nuestro texto. Minix maneja microcarna. Y acabamos de decir que Linux maneja qué. ¿Qué maneja Linux? Vamos. ¿Cómo se llama el kernel de Linux? ¿Qué tipo de kernel tiene Linux? ¿Monolítico modular? Exactamente. Aquí tenemos un Linux. ¿Está bien? Voy a mostrarles, a ver, lo que me interesa mostrarles aquí es, a esos puntitos, eso quería ver. Voy a reiniciar la máquina. Estén muy atentos porque es muy rápido. Se va a ver, se va a cargar el BMLinus y luego van a hacer unos puntitos donde se va a descomprimir. Ahí se carga, está cargando la máquina. Voy a poner Enter. Luego voy a mostrarles cómo esto funciona. ¿Está bien? Pongo Enter y ahí aparecen los puntitos. Si los han percibido, han debido fijarse, bueno, van a tener el tiempo de hacerlo, no se preocupen porque van a utilizar esa distribución para hacer nuestras prácticas. Aparece Linux, Linux con Z y puntitos que van descomprimiendo. Fíjense configurando X, esto es X-Window, la parte gráfica, porque he escogido por defecto que entre en modo gráfico. Podría escoger que entre en modo consola. O sea, es decir, mi Linux totalmente operable, pero solamente con línea de comandos. Voy a hacerlo para que ustedes vean la diferencia del Linux frente al Linux. Voy a reinicializar. Aquí voy a colocar, tengo las opciones. Si coloco A, voy a entrar con un shell llamado KDE. Si coloco I, voy a entrar con un shell llamado ICE. Pero si coloco R, voy a entrar en modo texto. Entonces coloco R. ¿Han visto los puntitos otra vez? Está cargando mi sistema operativo. Pero ahora tengo modo consola. Solamente tengo modo consola. ¿De fin? ¿Verdad? Entonces puedo entrar en usuario adiós, por ejemplo. Estoy ya en modo consola. Quiero entrar con modo superusuario. Pero mi promo es un pesos, modo normal, y un numeral, modo superusuario. Y puede ejecutar cualquier cosa. Tengo modo consola. Presiono control F1, perdón, control F2. Mi teclado no tiene las teclas de función. Pero puedo cambiar de sesión en un Unix cualquiera. Control F1, F2, F3, en modo consola. Y si quiero en modo gráfico, control desde F6, creo que es. F6, F7, F8. En modo gráfico me va a crear otras sesiones. Entonces quiero apagar mi máquina. O quiero reinicializar, le pongo el boot. Voy a reinicializar mi máquina y ya puedo escoger en qué modo entro. Entonces Unix me permite entrar en modo consola, como acabo de hacerlo, y en modo gráfico. ¿Sí? Veamos Windows. Entonces, esto es Windows XP. Voy a buscar, ¿cómo se llamaba el kernel de Windows? ¿Cómo se llamaba el kernel de Windows? ¿Cuál era el nombre del kernel de Windows? No sé si estoy bien, pero era micro kernel. No. Los dos kernels son, o sea, tanto de Unix, perdón, de Linux como Windows, son modular, monolítico modular. ¿Pero cómo se llamaba el archivo? No era DLL. No, los DLL son los módulos. Aquí están los DLL, fíjense. ¿Se llama AP? No. Vamos, no tiene memoria. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Vindables NT? No. Este es mi kernel. Se llamaba NTOS kernel. Si yo veo las propiedades de este archivo, me dice sistema y núcleo de Windows NT. Lo llama Windows NT, o Windows XP, ¿no? Porque ya saben por qué se llama algo de eso. Sistema y núcleo. Ese es el nombre que le da. Veamos, ¿y cuánto pesa? Vamos a olvidar de eso. Dos megas. Entonces nuestro kernel, nuestro archivito, es simplemente pequeñito. Veamos en Windows. Lo mismo aquí, NTOS kernel. 7 megas. ¿Qué dice? NT kernel and system. Está en inglés. Detalles. La versión. Es una aplicación. Y el nombre original, NTKRNLMP. Ese debería ser el nombre original. No sé por qué lo renoman como NT kernel, pero no importa. Esto parece que es para multiprocesamiento, multiprocesado. Sin embargo, aquí está. Nos está mostrando, nos está corroborando lo que les he dicho. Que este es el archivo llamado kernel. También les he dicho que había un archivo para el hardware. ¿Cómo se llamaba ese archivo para el hardware? HAL. Vamos a ver. Pero también, ¿cómo se cargaban las librerías y las llamadas al sistema? En el caso de Windows. ¿A través de qué archivo? No recuerda nada. Este archivo nos permitía cargar las librerías dinámicas. NTDLL.dll. No se abre con ninguna extensión. Es una extensión de la aplicación. Es decir, es una librería dinámica. Sin embargo, este archivo, el NTDLL, es el que carga todos los DLLs. Si este no existiese, ningún DLL se puede cargar. Y el kernel quedaría solo. Voy a mostrarles que esto es cierto. Voy a utilizar una aplicación aquí. Vamos a utilizar el segundo, en nuestro segundo tema de esta aplicación. Como tarea, no se preocupen. Voy a arrancar la calculadora, por ejemplo. ¿Sí? Mi aplicación. Vamos a ver mi calculadora. ¿Qué me puede ayudar? Ah, WordPad. Sí. Sí, me quiero arrancar WordPad. Entonces, tengo que tener WordPad por algún lado. Cargado en memoria. Aquí está. ¿Por qué son tantos? Lo vamos a ver en el siguiente tema. Voy a entrar a ver lo que me interesa ver. Aquí está el WordPad. Este es el programa WordPad. Fíjense que el WordPad para funcionar necesita varios DLLs. Aquí está un DLL. Este otro que es base. Aquí está otro que maneja la parte gráfica. La parte del shell de usuario. Está usando esas cosas. La parte gráfica del shell de usuario. Pero ¿qué aparece? Este archivito. Sin este archivito no podría cargar ningún DLL. Entonces, estamos corroborando esto. Si vemos cualquier otro programa. El explorer, por ejemplo, que es el mismo shell. Y identificamos estos procesos. Aquí tenemos el explorer que va a utilizar este archivo DLL. Este otro y este otro y este otro. Y tenemos un montón de DLLs que va a cargar. Pero al final tiene que aparecer lo que habíamos dicho. Fíjense cuántas librerías dinámicas utiliza el programa Explorer. El explorer es nuestro shell. No se olvide. ¿Qué está al final? M-T-D-L. Siempre. Esa es la forma que se cargan las librerías dinámicas. Este archivo es vital. Si este archivo no existiese en nuestro sistema operativo Windows, no podríamos cargar librerías dinámicamente. Es decir, más funciones de las que nos da el kernel. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Entonces, les acabo de mostrar el kernel en Windows XP, en Windows 8. Han visto la variación de 2 megas a 7 megas. Ustedes pueden buscar el kernel de su Windows, si tienen Windows 10. Pueden fijarse el tamaño que tiene. Le ponen propiedades y se van a fijar cómo se llama el archivo. Les había dicho que había el hull. Nos ha faltado mostrar el hull. Está en el System 32 esto. Windows System 32. Ahí se guarda. Y el archivo debe llamarse hull. Nuestro Windows tiene muchas más cosas instaladas. Así que es más pesado, más grande. que el XP. Bueno, bueno. Se maneja de la misma manera. Aquí está. Este es nuestro hardware abstraction layer. No dice qué es. Los detalles vamos a ver. Aquí está. Hardware abstraction layer. Este es el archivo que permite interactuar con todo lo que es hardware, en el caso de Windows. Veamos qué nos dice la descripción NTDL. No me acuerdo si hemos visto esto. No dice lo que hace. Dice DLL de nivel de Windows NTD. En realidad es el que carga DLLs. Pero no le han puesto la descripción correcta. La idea de la materia de nuestros temas es esta. Ir mostrándoles cosas que en la teoría les voy diciendo. No solamente para que me crean, sino para que me comprueben. Esa es la idea. A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos queda mostrarles? ¿Nos recién he mostrado eso? Ok. Les había mostrado que Tanembao ha tenido una discusión virtual con el creador de Linux. Tanembao, si nos recuerdan, es el creador de Minix. Y Minix ha sido la base para que Tolvars cree Linux. Sin embargo, Minix está diseñado como microkernel. Y Linux está diseñado como monolítico. Entonces, cuando Tanembao se entera de que había una nueva versión de un sistema Unix, o like Unix, parecido a Unix abierto, de él era la única inicialmente, se pone a investigar. Y en su group news, aquí puede entrar, en su group news, él coloca un comentario que dice Linux es obsoleto. Y da las razones por las cuales considera que es obsoleto. A esto se llama Tanembao-Tolvars debate. Y aquí fíjense que es un group news, su subject dice Linux es obsoleto. Yo estaba en los Estados Unidos por un par de semanas, y empieza a contar lo que ha sucedido, y empieza a mostrar por qué considera que Linux es obsoleto. Entonces, la tarea que tienen ustedes es revisar ese debate, leerlo, y sacar cinco elementos importantes para el microkernel, y cinco elementos importantes para el kernel monolítico. Y en sus conclusiones me dirán cuál es mejor, considerando la opinión de sus creadores. Entonces, aquí, primero Tanembao hace su comentario. Tolvars, el creador de Linux, responde. Y dice, bueno, tengo que responder. ¿No? Tengo que responder. Porque obviamente se ha visto afectado. Con ese subject que dice Linux es obsoleto. Y empieza a decir, usted ha dicho esto, y debería ser así. Usted ha dicho esto, y debería ser así. Y empieza a comparar. ¿No? Empieza a decir, sí, la verdad, Linux es monolítico. Y empieza a decir por qué es mejor que el otro. La discusión, al final, bueno, si ustedes van a tener la oportunidad de verla, dice, tú te hubieses aplazado si hubiese un estudiante. Bueno, está por ahí. Ah, bueno, empiezan a participar otras personas más. Otras personas que son de algún tipo de nombre importante en el área y que les parece interesante. Entonces, tiene mucho por leer, es bastante. Simplemente le estoy pidiendo cinco elementos de microkernel y cinco elementos de monolítico. visto por grandes investigadores o autores de sistemas operativos actuales. ¿Está claro? Para el día lunes. No solo es sacar cosas, copiar y pegar. Yo necesito hasta las conclusiones suyas. Ya he explicado ampliamente cómo funcionan las prácticas. Y si quieren tener buena nota, bueno, hagan un buen trabajo. ¿Dudas? Sí, pero que es todo lo que quería mostrarles. ¿Dudas? Gracias.